Aplausos No tiene el motor arreglado pienses Implicable su pintura de codo bien necesitado No más hablarle faltaba Par Speaker el famosoünf�ado A cronio Rese lo caught que tú bien la habías mostrado. Cuando se paseaba en él, era la espía del barrio. Nunca pensé que iba a mi con la muerte le había encontrado. ¡Ah! Sí. Sólo tenía quince años, díjenseme. Nunca voy a encontrar la casa. ¡Qué bonito! Cuando lo veía su camarón, yo le miraba las alas de mi pollo. No tenía plomas y yo quería que volvara. ¡Qué bonito! Y en la historia, por primeramente a más o menos a la única. Con ustedes, y para ustedes. Desde el escenario. ¡Colicie! Muchas gracias A vos, te amigas Y háblanos manos a tu lado Muchas gracias Barrio en mi camino, sigue tu corte sendero Me destino en la pobreza, su afición es el dinero Costa de otro cariñito, porque yo ya lo entiendo ¿Están solicitando mi último contrabando, compadre? La gente se quiere alterar Está bien, está perfecto Dice Bien, más que todos en la banda Pero cuando muera, escuchen ustedes, presen mi voz y mi modo Dice Mi casa latina y hoy he vestido Y con mis alabas de oro Mano derecha, un cuerno de chivo Dice Costa de otro cariño Por ahí vamos a dedicar a Luis Mito Vázquez La madre de este gran amigo Es un amante, un cuerno de chivo Ahora mía Vamos a dedicar a un cuerno de arce que están solicitando por ahí Al estilo del ángel de mi corrido Saludos para toda la gente que nos está viendo hoy a través de este video Muchas gracias por todo el apoyo, Dios nos lo bendiga Se las dedicamos con cariño desde el escenario para ustedes ¡Vamos! P weekend, más o menos Venga, más o menos Se apelera lella Nueva tierra, dejemos el rey Protección licenciada, valiente la mujer, el ordenón de vos más, la cual a los primeros. Si te es por mal, pues así le decías pues. Oh, oh. Somos muy frío, nadie hace cobrado por depender y por sacarle el impuesto y lo acabo de meter. Sofía mucho sin que moda, ni por la vida. Oh. Pues no tengo otro juicio, no tengo ninguna autoridad. Ellos te han ido en el cielo y obtener la libertad. Oh. Vamos a ver si se lo saben, les vamos a contar una historia. Una historia que pasó en el año del... Oh. 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 Empecé a las alturas para divisar el tránsito, me gusta ver para abajo los bancos en la toruna. A mí fui pajarico, antes con ellos volaba. Tras subir las alturas siempre me sobraron alas, como solo me absorbaban ni aparte de su barbada. Las bailas andan solas, una clase barbada. Porque le digo que estoy y no me no dice nada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada. Oye, te grito de rojo y aquella rica mentada.